Un show impecable a cargo de quien es catalogado como uno de los mejores pianistas del mundo prometía hacer un encuentro inolvidable para cerca de 500 jóvenes y adultos mayores, pero nada de eso pasó. Todos ellos se quedaron con las ganas de ver a este artista, quien simplemente no llegó. Creemos que es una vergüenza, evidentemente lo que él hizo, una falta de respeto enorme hacia nuestros estudiantes, hacia nuestra primera autoridad, hacia nuestra comuna y lamentablemente todo lo bueno que él pudo haber hecho en poder resaltar el profesionalismo de este artista se ve menoscabado por esta falta de respeto hacia los alumnos y los ancianos de nuestra comuna. El día para el que estaba programado el encuentro tuvo que ser suspendido por problemas técnicos. Luego, el día siguiente y a pocos minutos de comenzar el evento, un llamado telefónico cambió todos los planes. El primer día lunes pidió disculpas, era pasable, pero el segundo día ya no era pasable que se volviera a disculpar. Por lo tanto, yo creo que nosotros no los podemos quedar impávidos a no esperar una respuesta concreta porque la irresponsabilidad no fue menor. No una, sino dos veces canceló el espectáculo, por lo que la municipalidad de Pucón presentará acciones legales en contra de la productora a cargo de traer a Raúl Di Blasio. Un contrato previo, nosotros hicimos una orden de compra a través de Combinio Marcos. Esa orden de compra fue aceptada por la empresa, es decir, la productora, y esto es un incumplimiento de contrato, y él lamentablemente va a tener que someterse al tema legal. O sea, él tiene que responder por esta situación. Una falta de respeto para el público y un bochornoso episodio, pese a que existían contratos de por medio, por lo que esperan dicho recurso sea aceptado y que así hechos como este no se vuelvan a repetir.